Mi nombre es Guadalupe Loaesa y nos encontramos en el Centro Cultural Elena Garro, una librería fantástica. A mí, si algo me gusta en la literatura, es el género epistolar. Me fui a Montreal, Canadá, cuando tendría 15 años y le escribía largas cartas a mi amiga Lola. Y un día me escribe y me dice, oye, dicen mis padres, mis papás, que me escribas más seguido porque leemos tus cartas los domingos, cuando se reúne toda la familia. Le contesté rápidamente y le dije, Lola, no seas discreta porque a veces te cuento cosas muy personales, pero me gustó. Me gustó porque sabía que esas cartas eran leídas para alguien más. Pero mis lecturas que realmente me cambiaron el rumbo de las cosas, yo diría que son tres, cuatro, podría mencionar otras. Hay unos libros que sí me gustaría hablarte de ellos de una manera muy precisa y que, por cierto, escogí aquí en la librería, que son la novela de Elena Garro, su novela más reconocida, Los Recuerdos del Provenir, hicieron que yo descubriera estos recuerdos del Provenir, un mundo mágico. Ella comenzó a escribir realismo mágico sin darse cuenta. De hecho, yo, si mal no recuerdo, leí en una entrevista, García Márquez dice que después de haber leído Los Recuerdos del Provenir, se puso a escribir Cien años de soledad. Yo me siento atraída por una literatura femenina, Elena Poniatowska. Elena Poniatowska fue mi maestra en el taller de Elena. Y bueno, a mí me gusta mucho la novela de La Flor de Lis. Es muy autobiográfica, sobre todo la primera parte. Es un libro muy intimista, está escrito en primera persona y es un México, habla de un México de los 50s, de los 60s, un México que parece ya totalmente lejano. El tercero es historia. El tercero habla de una etapa de la vida, de la historia de México, que a mí me llama mucho la atención, que es el siglo XIX. Es las noticias del imperio de pegando mi paso. Bueno, ese es el libro que me llevaría a una isla. De hecho, son dos libros en uno. En los capítulos donde habla de Carlota, es el monólogo de Carlota, de la actriz Carlota. Y en los capítulos pares, es la historia de México. Es un libro fascinante, es literatura pura. Él también dijo como Flaubert, yo soy Emma Bovary. Fernando del Paso dijo, yo soy Carlota. Y bueno, las noches ahora leo por e-books. Este medio me parece extraordinario. Pero claro, un libro como objeto es muy importante y nunca lo vamos a abandonar. Pero si queremos avanzar en nuestra lectura, si queremos abarcar más, hay que recurrir al libro de su tanto. Simón de Momoa, a propósito de los libros, dijo que cuando descubrió, ella descubrió el mundo de los libros, se dijo que tenía la felicidad garantizada. Mi nombre es Guadalupe Loaesa y nos encontramos en el Centro Cultural Elena Garro, una librería fantástica.